Música Se realizaron valoraciones físicas y en horas de la mañana y en la tarde ya comenzamos el inicio de temporada con trabajos en campo y trabajos de adecuación y adaptación física para lo que se viene. Estamos esperando los resultados de las valoraciones médicas y las valoraciones físicas y a partir de ahí comenzamos a generar un plan de trabajo. Hay que tener claro es que nosotros trabajamos con jugadores o con deportistas de rendimiento que tienen una huella motora, una huella física significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que en poco tiempo a través de las unidades de entrenamiento van a volver a adaptarse a su forma física y a su forma competitiva. Entonces creemos que en estas tres semanas, cuatro semanas casi largas de trabajo vamos a tener dispuestos los jugadores para la primera fecha de liga que tenemos en este segundo semestre. Nosotros trabajamos estructuras a través de formas jugadas durante todas las unidades de entrenamiento. Van a haber vías a doble jornada, van a haber vías a jornada sencilla. La intención es tener dos o tres partidos de preparación y hacer un poquitico de... o hacer énfasis en la potencia de la fuerza. Fuerza-potencia que es lo que queremos a los que le queremos hacer realce durante este semestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo Y es Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad